Hoy he pegado un portazo y cabe mi trinchera, rompí con el miedoso y el peón que sacó del tablero a la reina, en fuera de juego. Otra vez, las mañanas se pasan de oscuras y no tienen cura para la herida, dinamita todo lo que toca y es puro veneno si te viene a ver, que pasen de largo los años, solo se perdieron un par de ratos, seguimos en pie, volverte a ver, machaca todos los huesos, silencio en el pecho, estalla la piel, entorpece cada movimiento, no encuentras consuelo, no hay nada que hacer, te aprieta como una serpiente y te hafas a fronteras cuando más te duele y vuelve a morder. Hoy he pegado un portazo y cabe mi trinchera, rompí con el miedoso y el peón que sacó del tablero a la reina, en fuera de juego. Hoy he pegado un portazo y cabe mi trinchera, rompí con el miedoso y el peón que sacó del tablero a la reina, en fuera de juego. Será porque se acuesta siempre a mi lado, me enredo en sus lazos, me vuelvo a perder, polizona de cada naufragio, destrozas el barco y nos hundes con él, que si hago balance de daño ya no quedan huellas de aquellos abrazos, ya vuelo otra vez. Hoy he pegado un portazo y cabe mi trinchera, rompí con el miedoso y el peón que sacó del tablero a la reina, en fuera de juego. Hoy he pegado un portazo y cabe mi trinchera, rompí con el miedoso y el peón que sacó del tablero a la reina, en fuera de juego. ¡BOOM! ¡BOOM! Hoy he pegado un portazo y cabe mi trinchera, rompí con el miedoso y el peón que sacó del tablero a la reina, en fuera de juego. Hoy he pegado un portazo y cabe mi trinchera, rompí con el miedoso y el peón que sacó del tablero a la reina, en fuera de juego.